Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? ok Ok, en el video de hoy lo que quería comentarles es mi experiencia personal y si considero que vale la pena usar un servidor, usar un server como computador editorio o en este caso como un... como incluso como PC Gamer, ¿bien? Para eso voy a comentarles mi experiencia con dos servidores diferentes con dos PC tipo server, dos PC server diferentes, ¿bien? La primera fue la HP Proliad, HP Proliad 110 G6 que es la computadora que en este video, allá hay un video un poco más explicado, un poco mejor que es un video de una computadora por 10, una PC para jugar por 10 mil pesos, ¿bien? Aquella era una... un servidor HP que tenía una MADER 11G6 con un procesador 43-550 y en este caso tenía... bueno, detalles... que no tenía ni sonido y tenía video de 16 megas, ¿bien? Pero aquello particularmente... a mí particularmente me pareció que era más un Workstation que un servidor, ¿bien? Aunque tenía puntos en común con un servidor, básicamente que, bueno, detalle es eso, es que un servidor... explicamos la diferencia que habría entre una computadora escritorio y un servidor En principio, las principales diferencias que habría serían Uno, los servidores usan memorias SC, o sea, usan memorias con corrección de errores Y la segunda sería, en este caso, es que en los servidores se prescinde de ciertos componentes como puede ser el sonido, o sea, que no tienen tarjeta de sonido incluida Y que tampoco tienen, en este caso, que tampoco tienen un video potente, básicamente Una gráfica potente Y es más, ni siquiera traen las gráficas Intel HD, ¿bien? Sino que directamente traen procesadores Xeon Que los procesadores Xeon son procesadores que no tienen gráfica Y entonces lo que tiene es que trae un chip de video básico de 16 megas ¿Bien? Que puede ser, en este caso, un MaxTor 200 Como, por ejemplo, mi máquina tiene un MaxTor 200 Es un video de 16 megas de VRAM ¿Bien? Otra cosa interesante que tienen los servidores, a diferencia de una computadora de escritorio Serían esto Esto, para quienes no lo sepan, bueno, esto es un disco ¿Bien? Pero en este caso, si nos fijamos El tipo de encastre, básicamente, son discos quad swap Básicamente, o sea, en este caso, son discos De conexión en caliente, básicamente Yo puedo conectar, en este caso, en mi modelo, por ejemplo Tiene cuatro bahías de estas Tiene espacio para cuatro discos de estos Yo puedo conectar cuatro discos y desconectarlos Estando la computadora prendida Por lo tanto, funcionaría en algo parecido Como si fuera un USB, si queríamos el caso ¿Bien? Tiene este tipo de conexión Yo saco el disco Pongo otro ¿Bien? Y además, también, otra cosa interesante que tienen los servidores A diferencia de una computadora de escritorio Es el hecho de la expansión Es diferente Y además, también, en este caso, tendríamos La parte de configuraciones RAID O sea, la parte de los RAID De discos redundantes Bien, discos La conexión de discos Que van Pueden clonar información Incluso Fuentes redundantes O sea, hay computadoras de servidor Que tienen dos fuentes O más, incluso Dos o tres fuentes, incluso Que, si una falla Funciona la otra La gracia de tener discos Hotswap Y la gracia de tener discos Usar la conexión RAID También la misma Es que si yo tengo Tengo dos discos Que están uno teclonando al otro ¿Bien? Si pierde información Yo puedo recuperar el disco Esa información la puedo recuperar Del disco Del otro disco Que estoy clonando, básicamente ¿Bien? Por lo tanto, es mucho más seguro El nivel de información De guardar información Es en un servidor Configurado de forma correcta Sería mucho más seguro Que O sea Es más inversión En discos Porque yo tendría Dos discos iguales De misma capacidad Y de misma velocidad Y todo ¿Bien? Pero estaría utilizando uno solo Y el segundo Que está abajo Que es exactamente igual Lo estoy utilizando Para guardar la información Para respaldar la información Del primero ¿Entienden? Entonces En ese sentido Esas son las diferencias Más grandes Que habrían Tener un apuntador de la escritura Y un servidor Un servidor Está pensado Para un uso Mucho más específico ¿Por qué tiene 16 MB De video? Fácil Porque tú La mayoría de veces Vas a estar conectado O vía remota ¿Bien? O de forma remota O si estás conectado En el propio servidor Vas a tener Una pantalla Vas a estar trabajando En un terminal Vas a estar trabajando En un fondo negro Con letras blancas ¿Bien? O vas a tener Un escritorio Pero un escritorio Que va a tener Realmente muy poca cosa No va a estar No se requiere De hacer la acción gráfica En un servidor ¿Bien? ¿Se le puede conectar Una acción gráfica? Sí Pero no quiere decir De por defecto No la traen ¿Bien? También otro detalle De tener en cuenta También en este caso Al momento de la expansión Es que Si tienen PCI Express ¿Bien? Fijarse que realmente Que tengan PCI Express De 16X Y no de 8 Mi computadora por ejemplo Que es un servidor Una IBM X3200M3 O sea Tercera versión De esta De la 3200 Tiene Una Tiene un Dos Dos PCI Express De 8X Pero de tamaño gordo Básicamente Lo más normal Es que tú tengas Estos son de 6X Esto es una gráfica Y este es el tamaño De 6X Básicamente 8X sería por la capa La mitad más o menos ¿Bien? Entonces lo que tiene Mi computadora Es esto De este tamaño Más o menos Es Más o menos La mitad Un poco más De la mitad Del tamaño De un PCI Express Normal En 6X ¿Bien? Un poquito más Eso hace que Particularmente La limitación La limitante Principal es eso Es el hecho De que no va a entrar No va a calzar Físicamente ¿Bien? Además Vas a estar usando Menos líneas PCI Express Pero además Tiene otra limitante Que es que Al ser 8X La potencia Que pueden dar A través del PCI Express ¿Bien? Es menor En este caso Mi computadora Tiene dos líneas PCI Express De 8X ¿Bien? Pero tienen 25W Cada una ¿Bien? Esta gráfica Por ejemplo Esta gráfica No habría Esta gráfica Por ejemplo Si bien es una gráfica Bastante vieja Esta gráfica Consume unos 65W ¿Bien? Y una gráfica Más o menos Reciente Incluso de De las más económicas ¿Bien? También Suele estar ahí En torno a 45, 50, 60W ¿Bien? De la línea GT O gráficas muy discretas Básicamente Suele utilizar eso ¿Bien? Básicamente La gráfica O sea Este puerto Paseo No le puede dar 60W O 45W Puede dar 25W Nada más Entonces En este caso Lo que habría que hacer Si tú vas a conectar En este tipo de computadoras Que tengan 8x Tienes que conectarla Si o si Con una alimentación externa ¿Bien? Entonces tienes que Pensar En conectar Un riser ¿Bien? Un riser Que sería una cinta ¿Bien? Y que ese riser Tenga la opción De alimentarse A través De una fuente De conexión Por conectar Desde la fuente O en este caso Con un colector externo ¿Bien? Incluso ya le digo Incluso para una gráfica Básica Como sería una gráfica Que usa únicamente Es como esta Estas son gráficas Que esta no tiene Un segundo conector ¿No? Por ejemplo Acá tendría que tener El conector O acá Pero no Esto realmente utiliza La corriente La toma de Paseo Express Pero algún Este tipo de computadoras Cuando tienen Paseo Express De 8x Ese Paseo Express No está pensado Para levantar una gráfica De 65W Sino que está pensado Para usar O tarjetas De capturadoras O cosas perestibles ¿Bien? Que consumen menos O tarjetas de sonido Que consumen menos Menos energía Que una tarjeta gráfica ¿Bien? Si bien se le puede conectar Es un poco más complejo ¿Bien? La otra La HP Probabilidad En diferencia En diferente La HP Probabilidad Si tenía la opción De 16x Y tenía En este caso En esos 16x Si tenía 75W ¿Bien? Por lo tanto En ese caso Ese modelo en particular Si se le puede poner Una tarjeta gráfica externa ¿Bien? Incluso se le podría poner Una tarjeta gráfica De más potencia Porque La fuente También Soportaría En este caso Tenía un carril De 12V Bien Para que Para que pueda Conectar incluso Conectores extras Básicamente ¿Bien? Eso sería Por lo que tiene que ver Esos detalles Yo tengo El caso De dos De dos servidores Uno Que es más parecido A una computadora De escritorio Y otro que sí Es más un server ¿Bien? La que yo tengo particularmente Es un server ¿Bien? Porque esto de De Las El Hotplug De El Hotswap De De los discos Es algo que Está solamente En esta La otra La otra La otra Que yo le comentaba Traía un procesador Core i5 Core i3 Y tenía En este caso Tenía No tenía Este tipo de conexiones O sea que la otra Básicamente Era más Era más parecido A un workstation Básicamente Que a un server ¿Bien? Entonces Ese sería el gran detalle Que tendríamos Que al momento De Comprar Un server Ya armado Ojo Ojo Sería muy diferente Que si tú te compras Los componentes De un servidor Básicamente Tú ya Elegirías Particularmente Uno que Tenga la línea PC Express De 6x Y que pueda Dar sus 75W Pero al momento Que tú tenés Un servidor Ya comprado O sea que Compras un servidor Que ya está Ensamblado Y ya tiene Los componentes Ya tiene La madre Ya tiene Toda armada ¿Bien? Tenés que fijarte Ese detalle Las limitantes En este caso En el PC Express Otro punto malo Que tiene En este caso Por ejemplo Esta IBM La IBM Que yo tengo Es Malo entre comillas Digamos De esta forma Que es un poco Más complicado Para una persona Que no tiene Conocimiento Es la BIOS ¿Bien? Tiene una BIOS Muy compleja Por el lado Del HP No, la HP Tiene una BIOS Bastante normalita Es una BIOS De las antiguitas De la Legacy A día de hoy Ya no se usa más BIOS O se usa EFI Pero bueno Pero lo que es La que tiene que ver Con esta Es bastante más compleja Porque esta Por ejemplo Tiene detalles De que yo no puedo Saber en ningún momento Entrando a la BIOS No tengo La opción De que me diga Que gráfica O sea Que tengo conectado Básicamente ¿Bien? Yo conecto Pongo esto Este módulo Encajo ahí Encaestro ahí Y yo tendría que Entrar Lo lógico es que yo Entro a la BIOS Y en la BIOS Me dice Bueno En tal canal Tenés una Un HD 250 872 De Itachi Que sería esto ¿Bien? Entonces yo cuando Tengo que cambiar El orden de boteo Por ejemplo Lo que hago es Ok Agarro este Ok Está conectado al lado Entonces agarro Digo Ok Ese Lo muevo para arriba Y que boteo es de ahí Esta BIOS no tienes Esta BIOS Tenés Un disco Que dice Discos HDD Dice 0 1 2 3 2 y 3 Y Después tenés Una que dice CD DVD Otra que dice UCB Y no te dice Si hay conectado algo O no tenés algo conectado Tenés que Esperar que la computadora Inicie Después de que pasó la BIOS La computadora Hace el post O sea Después de la BIOS Después de este Primer paso de la BIOS Se hace un reconocimiento Un chequeo De los componentes Que están instalados Básicamente Y ahí se hace El inicio ¿Bien? Entonces yo en el medio Entre que Reconocidos los componentes Yo no tengo forma De alterar el orden De boteo Tengo que hacerlo antes Básicamente En mi caso por ejemplo Me ha pasado Que yo he conectado Lectoras Bien Después de conectar Grabadoras En esta computadora Y como La grabadora Me la reconoció Después de que pasó La BIOS Básicamente No botea Esa lectora Esa grabadora Básicamente Incluso si reinicio Bueno está Ok Ya la reinicie Ya la reconoció Lo mismo No botea desde ahí El detalle es que tiene Es que En este caso Estos servidores En este caso Es que Hay que Para que botee El disco O en este caso El DVD En este caso Para que se pueda Usar como instalador Hay que Usar una aplicación Específicamente Que te da IBM ¿Bien? Que esa aplicación Te permite crear Los discos De arranque En este caso Los DVDs de arranque Con una configuración Que utilice IBM Esa es la única forma Que hay en este momento Yo estoy averiguando La única forma Que hay Es hacer El disco Específicamente Para que sea Compatible Con los computadores IBM ¿Bien? Lo Ojo Lo cual no quiere decir Que si yo tengo Un disco En Yo tengo Un sistema operativo Que ya está iniciado O sea que ya está instalado En un disco Si lo conecto acá No lo va a leer De hecho Si funciona Así fue como yo De hecho Instale Este sistema operativo Que tengo que instalar Actualmente Lo hice de esa forma Yo tenía un disco duro Que tenía un sistema operativo Ya instalado Yo vine aquí Lo conecté Y después Lo único que tuve que hacer Es que tuve que adaptar Básicamente Tuve que Instalar los drivers Compatibles Con esta máquina ¿Bien? Pero En mi caso No tengo forma De momento No he encontrado Es buscado Básicamente Y bueno Lo que te dicen Es eso Es que tenés que tener Una aplicación específica De IBM Y instalar Crear los discos A partir de ahí ¿Bien? Entonces en mi caso Es un poco complicada Esta máquina en particular Es un poco complicada Para instalar También se puede instalar Por red Pero eso es otra cosa Incluso sería más complicado De instalar por red Porque tendrías que Botear por red Y tendrías que Bueno Está Ok Es otra cosa Esta máquina en particular Las máquinas IBM Yo estuve viendo Que las máquinas IBM Son bastante complicadas De manejar A mi Todo el día de hoy Hay cosas que no Me está costando hacer En esta máquina ¿Bien? En cambio La otra Que yo le digo La HP ProEliad Que yo le digo La HP ProEliad De momento Vamos a decir La HP ProEliad Nada más La HP ProEliad Es un poco más amigable Es un poco más amigable Si es un avión No es una HP Y De hecho Puedo instalarle El sistema Varias veces Y funciona Funciona bien Me fue mucho más fácil Instalarla que esta otra ¿Bien? Por lo tanto El detalle es ¿Vale la pena esta máquina? Acá me tengo que poner Me tengo que poner serio Me tengo que poner Pensando Y es que Yo pienso que no vale la pena Esta máquina particularmente No vale la pena Porque es Un dolor de cabeza Muchos sentidos Es un dolor de cabeza Y es Complicada de manejar Básicamente ¿Bien? En mi caso particularmente Me salió muy económica Me salió 3.000 pesos Nada más La computadora O sea En este caso Como se hablaba De 3.000 pesos Me salió lo que es El disco duro La Digamos Yo por 3.000 pesos Cuando compré esta máquina Me compré Un disco duro Una mother Un procesador Una memoria Y una fuente Una máquina completa Funcionando ¿Bien? Perdón Ni siquiera disco duro Porque no tenía disco duro El disco duro que tenía Estaba dañado O sea Cuando yo lo compré Estaba dañado Así que ni siquiera Tiene disco duro O sea La máquina no tenía Sistema operativo Cuando yo lo compré O sea Que todos los problemas Que yo he tenido Es Desde el primer día Básicamente Para estallar Sistema operativo ¿Bien? Y el detalle es que Ok Ya tenés Te lo llevas Un técnico La La comparás con el sistema operativo Instalado ya Ok El día de mañana Te pasa algo Se te rompe el sistema operativo Inicia Y es una tranza Instalando el sistema operativo A esta máquina Es una complicación ¿Bien? Es bastante complicado Porque incluso estuve viendo Que esa En este caso Este modelo No reconoce A ver Tampoco No te va No te va No No podías hacer Por ejemplo Discos de Windows 10 O cosas por el estilo Entonces Es bastante complicada Esta máquina Entonces Si me tengo que poner serio Realmente Le diría que Esta máquina No vale la pena No vale la pena En ese sentido No porque Es muy complicada Realmente Instalar Muy complicado Instalar Y además El hecho De que Tiene Además Es un gabinete Grande Gigante Es un Es un gabinete Extendida TX Muy grande Muy pesado Y No, no No vale la pena Realmente Yo pienso Que no vale la pena ¿Me arrepiento De haberlo comprado? No Realmente no Porque estamos Hablando Yo digo Por 3.000 pesos Me compré Una computadora Que Funciona No se llaman Por 3.000 pesos Y es una Una computadora Que tiene un rendimiento Decente Bien A día de hoy Tiene un rendimiento decente Es un procesador De 4 hilos Que está bien Por 3.000 pesos Está bien En mi caso Yo lo único Que le puse Fue agregar Fue un disco duro Que yo ya lo tenía Bien Un disco 250 Que yo ya lo tenía Y le puse Un poco más de memoria Le puse 4 gigas más de memoria Pero después En sí mismo Platicamente Está como Como guino O sea que Si vamos al caso Lo que yo me gasté Fueron 1.200 pesos Que fue la memoria Básicamente Y el disco Ya lo tenía El disco ya lo tenía Pero un disco Igualmente Si vamos al caso Ese disco Particularmente Seguramente Vale menos de A día de hoy Un disco 250 Pues está saliendo Capaz que 1.000 pesos más O sea que Es una computadora Que a mí me habrá salido Unos 5.000 pesos 5.500 pesos Entonces Es una computadora Que tiene un buen rendimiento Claro en este caso Detalles eso es Yo le digo 5.000 pesos Me gasté Pero no tengo Ni video Ni sonido Yo tuve que ponerle Una tarjeta de sonido Externa Que bueno Igualmente lo mismo Yo en mis máquinas Siempre uso Una tarjeta de sonido Externa Nunca utilizo La de un interno De una computadora Así que para mí lo mismo Y en este caso Tuve que agregarle Una gráfica Una gráfica Externa también Pero realmente Ese es el detalle Más allá De lo barato Que me haya salido Comprarla Es una máquina Muy complicada De utilizar Y los componentes Son O sea Lleva componentes Esta por ejemplo Estas bahías Yo tengo dos bahías Venía con dos bahías La que tiene Conectada actualmente Y esta segunda Pero por ejemplo Estas bahías Yo estoy buscando Y aquí en Uruguay Me las quieren vender Por 1.500 pesos Esto solamente La bahía Bien Afuera estoy buscando Y no he encontrado Mucho tampoco Pero más allá De que Pueden comprar Las bahías Estas bahías Llevan Unos 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 tornillos Torque Básicamente Unos tornillos Torque Que son planos Básicamente No son los No son los típicos Tornillos Que utilizan Para discos duros Bien O sea Tiene un sentido Que sea plano Porque tiene que estar Al ras De esto Básicamente Tiene que estar Al ras De la bahía Pero bueno Entonces Muchos de estos Componentes O sea En este caso Las bahías Son caras Yo particularmente Acá lo vi por 1.200 pesos 1.500 pesos Pero afuera Es lo mismo Yo particularmente Estoy buscando En páginas Como eBay O en Amazon Y estas bahías Tengan en cuenta Que esto es Aleación Básicamente Esto de adelante Esto es metal Esto de adelante Es plástico Pero esto es aleación Bien Entonces Esto es una Esto es un Condición Básicamente Entonces Esta Las bahías Estas Valen Valen Ya le digo Afuera Me valen 600 800 pesos Bien Entonces Hay determinados Componentes Para la propia Máquina Que terminan saliendo Bastante costosos Ya le digo El hecho de que También para conectar Una gráfica Tengo que utilizar Un riser Un Tendría que utilizar Un riser PC Express Por ejemplo Con una fuente externa Por una cuestión De voltajes También De potencias Entonces Son máquinas Muy complicadas Y que Requieren Bastante Bastante trabajo Básicamente Entonces No sé si Realmente Terminan valiendo La pena Porque por más Que ya le diga El detalle Es barata Esta máquina Es barata Si es barata Pero después Implica mucho trabajo Y También Determinados componentes Para ella También cuestan dinero Entonces Si yo Al día de mañana Le quiero hacer Bien Y quiero ponerle Una gráfica Quiero ponerle Más discos Y quiero ponerle No sé Una tarjeta de sonido Buena Me voy a terminar Gastando mucho dinero Realmente Bien Porque yo Particularmente Tendría que comprar Una tarjeta de sonido PC Express O una PCI Que no me va a salir Realmente tampoco Y al fin y al cabo Va a terminar saliendo Igual O más cara Que una computadora Una computadora Escritorio Bien Entonces Por ese lado Es Yo pienso Que es un mal negocio Porque Por el costo De ciertos componentes Ya digo Las bahías El que tengo Que poner un Reaser Que también El Reaser Va a andar más lento Porque ya va a tener Una gráfica Que es 6x Corriendo a 8x O a menos incluso Entonces Es como que No sé si realmente Vale la pena Esta modelo Por lo menos Que yo tengo No vale la pena La HP Proliad Que es la otra Que yo Si creo que si vale la pena Porque tiene Componentes más comunes Tiene una BIOS Primero Una BIOS Más Más fácil De manejar No tiene problemas No tiene esos problemas Que yo le digo En el boteo Tiene un PCI Express 6x Y En ese caso Es mucho más O sea Los componentes O sea Los discos Llevan Discos comunes Y no lleva Ninguna tipo Bahía rara Estas Entonces Pero pienso yo Que vale la pena Un servidor Pero depende De que servidor Este particularmente Y yo he visto Que hay varios de estos Además Este mi OS En el M3 Básicamente Pero hay Hay hasta M5 M6 Creo que hay Que son más recientes No vale la pena No creo que Yo les diría Que no vale la pena Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego De gol